... Buenas tardes, informa Visión 7, luego de la intervención quirúrgica la Presidenta Cristina Fernández en el Hospital Austral en Pilar llegó la lectura del primer parte médico, es este. La unidad médica presidencial comunica que los doctores Pedro Sacco, jefe de equipo quirúrgico y Eduardo Snitler, director médico del Hospital Austral, le informaron que la cirugía de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se realizó sin ningún inconveniente ni complicaciones. Asimismo, se informa que durante la intervención que duró alrededor de 3 horas y media, se le realizó una tiroidectomía total, según el plan preestablecido, presentando a la paciente una buena recuperación posoperatoria inmediata. La Presidenta de la Nación, que se encuentra despierta, recibirá los cuidados posoperatorios habituales en el área de internación general. Se estima que permanecerá en este hospital alrededor de 72 horas. El próximo parte médico se dará a conocer mañana al mediodía. Lo firman el doctor Luis Bonomo y el doctor Marcelo Ballesteros de la unidad médica presidencial. Muchas gracias. Este tema más toda la actualidad de la Argentina y del mundo la tenemos desarrollando claro a las 20, a la edición central de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego. ¡Gracias!